El uso legal de la energía es sinónimo de calidad en el servicio y bienestar para todos los usuarios. Manipular los medidores o redes de energía puede poner en peligro sus vidas y sus bienes inmuebles. Trabajar por llevar un servicio de calidad y continuo, traspasando las fronteras departamentales y sin importar las condiciones climáticas, es una muestra de fidelidad por la región y del compromiso de SENS con cada uno de sus usuarios. La empresa en su plan de control de pérdidas de energía realiza periódicamente visitas a diferentes sectores de la ciudad. Esta vez el barrio Quinta Oriental de Cúcuta recibió a los operarios técnicos de la electrificadora. Estamos verificando la cometida principal que viene del poste y se realizan unas pruebas al medidor de que se encuentre todo normal. La revisión consiste en verificar su funcionamiento, de que el ducto del cableado se encuentre en buen estado y normalmente, pues, igual como se encuentra, es un tipo de servicio normal de que quede todo en perfectas condiciones. Su principal objetivo es revisar el óptimo funcionamiento de los equipos de energía instalados en los hogares de los usuarios. El objetivo es reducir el índice de control de pérdidas y en la revisión se hace para verificar y detectar de que el usuario no esté haciendo un uso ilegal de la energía, de que se encuentre en óptimas condiciones el servicio. El uso legal de la energía es una cultura que debemos implementar y un beneficio para todos. Uno de los aspectos más importantes de hacer el uso legal de la energía es la seguridad que tenemos nosotros en las instalaciones eléctricas. Cuando se hacen conexiones fraudulentas corremos el riesgo de hacer conexiones que ponen en peligro la integridad de la instalación interna de cada uno de nuestros predios. Adicional a eso, todos esos consumos que no están siendo registrados también afectan la calidad de la prestación del servicio de otros usuarios que sí están legalmente constituidos. El contar con un servicio legal hace a cada usuario acreedor de una serie de derechos y unos compromisos que debe cumplir. Respecto al uso legal de la energía eléctrica, uno de los derechos es que se le coloque una medida que vaya de acuerdo a las nuevas tecnologías, que sean precisos en su medida y que de esta forma se puedan registrar los consumos muy exactamente respecto a los consumos que realmente está consumiendo el usuario. La empresa puede hacer revisiones periódicas a las instalaciones de cada uno de los usuarios. Entonces el usuario debe permitir hacer esas revisiones. Estamos en toda la facultad legal para hacerlo, ya sea para confirmar que los equipos de medición están funcionando realmente o para confirmar algunos datos en general de la instalación. Cabe resaltar que en estas visitas los operarios técnicos de SENS deben estar debidamente identificados con su uniforme y el carné que los acredite como funcionarios de la empresa. Nuestro personal, la mayoría son personal tercerizado, son empresas contratistas de centrales eléctricas en donde las camionetas están debidamente identificadas con dos carteles al lado y lado de la camioneta en donde está el número del contrato en el cual lo vincula contactualmente con la empresa. También tienen cada uno en una carnet de identificación con el nombre y número de cédula en donde los usuarios perfectamente pueden pedirle los datos al revisor y si la información que dan los revisores en donde se le informa qué tipo de trabajo se va a hacer, para qué se va a hacer y cuánto tiempo se va a demorar adicional a las implicaciones que se tienen si el usuario tiene alguna duda puede llamar a la línea 115 y confirmar que los datos que está presentando el técnico en su carné corresponden realmente al tipo de trabajo que se está haciendo en el terreno. Ejecutar estos controles en pérdidas de energía son un beneficio para todos. La disminución de las mismas contribuye a un mejor servicio y a mantener unos cobros equilibrados en la factura. Cúcuta estará de fiesta. Cúcuta, sede de los décimos juegos del sector eléctrico. ¡Vívelos con energía!